Soy Sole del restaurante Cantabria de Laredo y desde aquí mando un saludo a mis amigos de la visita. Bueno, el restaurante Cantabria es de los más antiguos que hay en Laredo. Ofrecemos una comida tradicional, pescados de aquí del Cantábrico, un buen producto. El restaurante Cantabria está situado en la calle San Francisco, en la calle más antigua de Laredo. Bueno, ahora os voy a poner el pulpo, que es el plato estrella de la casa y con el pimentón de la vera, por supuesto, que lo hace especial. Bueno, y ahora os voy a poner unas rabitas de jibia, que son de aquí, de jibias del pueblo, de Laredo, que son espectaculares. Bueno, y ahora las tamburiñas, que ya es el plato también típico, que a todo el mundo le encanta. Bueno, y ahora os voy a poner unas albóndigas de verdel, que es el plato típico de aquí de Laredo, cuando se pescan los verdeles. Y, bueno, pues están buenísimas y es como se vende el verdel. Una manera de vender el verdel, quiero decir. Bueno, pues ahora, por vuestra estancia aquí en el restaurante Cantabria, os he puesto una tarta típica que hago de queso fresco de las Garmillas, y horneada la tarta, y a ver si os gusta. Y gracias. Pues bueno, tres razones para venir a Laredo. La playa estupenda que tenemos, las gentes, que son hospitalarias, y por el restaurante Cantabria, por supuesto. Hola, soy Sole, del restaurante Cantabria de Laredo, y desde aquí quiero felicitar a los amigos de la visita por sus 25 años.